¡Hola, queridos estudiantes de español! Hoy estoy emocionadísimo porque hemos alcanzado los 200.000 suscriptores en este canal de YouTube. 200.000 usuarios del español que aprenden y mejoran cada semana con los videos de Use Your Spanish. ¡Es increíble! Muchas gracias por tu apoyo constante y por hacer parte de esta familia. Y como una forma de celebrar juntos este logro fantástico, he preparado algo especial para hoy. Hoy daré inicio a una nueva serie en este canal y se llama Imaginemos, con la que podrás seguir ejercitando tu español y aprendiendo nuevas expresiones y vocabulario imaginando las historias o situaciones detrás de algunas imágenes. Hoy vamos a empezar imaginando la historia detrás de esta imagen. ¿Qué crees que está pasando aquí? Pues vamos a imaginarlo. Vamos a usar el español. Primero escucha mi historia imaginaria a una velocidad lenta. Esta es Alicia. Alicia tiene 23 años y es una estudiante de interpretación musical en la Universidad de Salamanca. Desde pequeña siempre soñó con dedicarse a la música y por eso decidió matricularse en esta carrera. Este es Ricardo. Ricardo tiene 24 años y es compañero de clases de Alicia. A Ricardo le fascina cantar y además toca la guitarra y la batería. Es un chico muy guapo y talentoso y por lo tanto es muy popular en la universidad. Esta es Valentina. Valentina es una estudiante de la misma carrera que estudian Alicia y Ricardo pero va un semestre por delante de ellos. Valentina tiene la misma edad que Alicia y es la chica más popular de toda la universidad tanto por su talento cantando como por su belleza física. Alicia también es talentosa y guapa. Es una excelente pianista y además sabe tocar la flauta traversa. Aunque cantar no se le da muy bien está practicando arduamente para mejorar su técnica vocal y poder participar en los karaokes que Ricardo organiza. Un secreto que Alicia no le ha contado a nadie es que a ella le gusta Ricardo. Ricardo ha sido su amor platónico desde el primer semestre pero nunca se ha atrevido a decírselo pues son muy buenos amigos y tienen miedo de que eso pueda dañar su amistad. Ricardo conoce a Valentina desde hace mucho tiempo y siempre ha sentido gran admiración por su talento pero nunca se había fijado en ella. No obstante en los últimos karaokes han hecho algunos duetos juntos y es evidente que está empezando a haber química entre ellos. Y esa es precisamente la razón por la que en esta foto Alicia se ve tan triste o malhumorada pues siente celos de Valentina. Le molesta mucho verles cantar juntos a tal punto que incluso les da la espalda. Se está dando cuenta de que a Ricardo le empieza a gustar Valentina y eso la atormenta. Parte 2 Ahora te explicaré algunas de las palabras y expresiones especiales que usé en la historia de esta imagen. La primera palabra que me gustaría explicarte es el verbo matricularse. Matricularse se refiere al proceso de inscribirse oficialmente en una institución educativa o en un curso, una clase o un programa. En otras palabras es registrarse en un lugar de estudio para participar en actividades relacionadas con el aprendizaje. Por ejemplo, me gustaría matricularme en ese curso de español para extranjeros. Me gustaría matricularme en ese curso de español para extranjeros. Y otro ejemplo. Los interesados en el curso deben matricularse antes de la fecha límite. Los interesados en el curso deben matricularse antes de la fecha límite. En la historia dije que Valentina era muy popular en la universidad tanto por su talento cantando como por su belleza física. La estructura tanto como se utiliza para resaltar que dos factores o razones son igualmente importantes o tienen el mismo nivel de influencia en una situación. Es decir, que ambos lados de la estructura contribuyen de una manera similar o equivalente a lo que se está discutiendo. Veamos algunos ejemplos. Los resultados fueron influenciados tanto por factores internos como por factores externos. Los resultados fueron influenciados tanto por factores internos como por factores externos. Y otro ejemplo. Juan está muy preocupado tanto por su salud como por sus finanzas. También dije que a Alicia no se le da bien cantar. La expresión dársele bien algo se utiliza para indicar que una persona tiene habilidad, destreza o talento natural para realizar una actividad específica. Implica que la persona es buena en eso, lo hace con facilidad y lo hace muy bien. Por ejemplo. A Claudia se le dan bien los idiomas. A Claudia se le dan bien los idiomas. Y otro ejemplo. A mí no se me da bien cocinar. A mí no se me da bien cocinar. En la historia que imaginé dije que Ricardo era el amor platónico de Alicia. La expresión amor platónico es muy común entre los hispanohablantes para referirnos a un tipo de atracción romántica o afectiva que se experimenta hacia alguien de manera idealizada y desinteresada, a menudo sin la expectativa o posibilidad de que la relación se convierta en realidad. En otras palabras, es un sentimiento profundo de atracción y afecto por alguien que se considera inalcanzable. Veamos algunos ejemplos. Sofía era mi amor platónico en el instituto. Sofía era mi amor platónico en el instituto. Y otro ejemplo. Henry Cavill es el amor platónico de muchas personas. También dije que Alicia nunca se atrevió a decirle a Ricardo que él le gustaba. La expresión atreverse a significa tener el valor o la valentía de hacer algo que podría ser arriesgado, desafiante o que involucre cierto grado de temor o incertidumbre. Implica superar la inseguridad o el miedo y dar el paso para enfrentar la situación o realizar cierta acción. Veamos algunos ejemplos. Los niños se atrevieron a entrar a la cueva. Los niños se atrevieron a entrar a la cueva. Y otro ejemplo. El jefe estaba muy enojado y nadie se atrevía a hablar con él. El jefe estaba muy enojado y nadie se atrevía a hablar con él. La expresión fijarse en puede tener varios significados en español dependiendo del contexto en que se use. En el caso de mi historia, la expresión fijarse en alguien se refiere al acto de comenzar a sentir una atracción o interés romántico hacia una persona. Implica prestar atención de manera especial a sus características, personalidad y acciones y generalmente indica que uno está desarrollando sentimientos más allá de la amistad. Por ejemplo. Empecé a fijarme en Laura después de pasar más tiempo juntos. Empecé a fijarme en Laura después de pasar más tiempo juntos. Y otro ejemplo. En mi historia imaginaria dije que era evidente que entre Ricardo y Valentina estaba empezando a haber química. Decimos que hay química entre dos personas cuando existe una conexión o una interacción especial y positiva entre ellas. Esta química puede manifestarse a través de una conversación fluida, una sensación de entendimiento mutuo, simpatía, atracción y una sensación general de afinidad. Cuando se dice que dos personas tienen química se está señalando que existe una conexión emocional y a menudo una atracción romántica o amistosa que hace que la relación sea más natural, agradable y armoniosa. Por ejemplo. Entre Juan y María hay química. No me sorprendería que terminaran juntos. Entre Juan y María hay química. No me sorprendería que terminaran juntos. Y otro ejemplo. Siento que hay química entre nosotros. Siento que hay química entre nosotros. También dije que en la foto se ve que Alicia está triste o malhumorada. Estar malhumorado o malhumorada o estar de mal humor se refiere a tener un estado emocional negativo en el cual una persona se siente irritable, enfadada o molesta. En ese estado la persona puede tener una actitud más negativa de lo habitual, reaccionar de manera más brusca a las situaciones y expresar su descontento más fácilmente. Por ejemplo. Diego reprobó el examen y está de mal humor. Diego reprobó el examen y está de mal humor. También puedes decir Diego reprobó el examen y está malhumorado. Y otro ejemplo. Cuando llegué a casa mi madre estaba muy malhumorada, pues era muy tarde. Finalmente en mi historia imaginaria dije que Alicia estaba tan molesta de ver a Ricardo y a Valentina cantando juntos a tal punto que les da la espalda. La expresión a tal punto que se utiliza para enfatizar el grado extremo o la intensidad de una situación o de una acción. Esta expresión indica que algo ha llegado a un nivel extremo o a una consecuencia significativa. Veamos algunos ejemplos. Llovió demasiado a tal punto que las calles se inundaron. Llovió demasiado a tal punto que las calles se inundaron. Y otro ejemplo. Ella estaba muy preocupada por su hermano a tal punto que no podía dormir. Ella estaba muy preocupada por su hermano a tal punto que no podía dormir. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Ko-fi. Cada donación que recibo me motiva enormemente y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. Si quieres apoyarme con una donación, encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 3. Ahora entrena tu oído escuchando mi historia imaginaria sin leer. Intenta reconocer todas las palabras y expresiones que te he explicado. Esta es Alicia. Alicia tiene 23 años y es una estudiante de interpretación musical en la Universidad de Salamanca. Desde pequeña siempre soñó con dedicarse a la música y por eso decidió matricularse en esta carrera. Este es Ricardo. Ricardo tiene 24 años y es compañero de clases de Alicia. A Ricardo le fascina cantar y además toca la guitarra y la batería. Es un chico muy guapo y talentoso y por lo tanto es muy popular en la universidad. Esta es Valentina. Valentina es una estudiante de la misma carrera que estudian Alicia y Ricardo, pero va un semestre por delante de ellos. Valentina tiene la misma edad que Alicia y es la chica más popular de toda la universidad, tanto por su talento cantando como por su belleza física. Alicia también es talentosa y guapa. Es una excelente pianista y además sabe tocar la flauta traversa. Aunque cantar no se le da muy bien, está practicando arduamente para mejorar su técnica vocal y poder participar en los karaoke que Ricardo organiza. Un secreto que Alicia no le ha contado a nadie es que a ella le gusta Ricardo. Ricardo ha sido su amor platónico desde el primer semestre, pero nunca se ha atrevido a decírselo pues son muy buenos amigos y tiene miedo de que eso pueda dañar su amistad. Ricardo conoce a Valentina desde hace mucho tiempo y siempre ha sentido gran admiración por su talento, pero nunca se había fijado en ella. No obstante, en los últimos karaoke han hecho algunos duetos juntos y es evidente que está empezando a haber química entre ellos. Y esa es precisamente la razón por la que en esta foto Alicia se ve tan triste o malhumorada, pues siente celos de Valentina. Le molesta mucho verles cantar juntos, a tal punto que incluso les da la espalda. Se está dando cuenta de que a Ricardo le empieza a gustar Valentina y eso la atormenta. Parte 4. Ahora practica tu español escribiendo. Escribir es un ejercicio muy efectivo que te ayudará a mejorar tu español rápidamente. Escribe en los comentarios de este video la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sufrido por un amor platónico? ¿Alguna vez has sufrido por un amor platónico? Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta nueva serie que acaba de empezar y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.